Televisión y Movimiento Auditorio, hoy 7 de junio, quienes nos dedicamos a la actividad de la comunicación, pues deberíamos estar celebrando precisamente el Día de la Libertad de Expresión. Hay mucho que hacer, hay mucho que trabajar en esta materia, cada vez vemos más periodistas diezmados, censurados y por qué no, también hay quienes aplican la autocensura en su trabajo diario. Sin embargo, le mandamos desde aquí una cordial felicitación, un abrazo fuerte a los hombres y mujeres que se dedican precisamente a esta tarea, al ejercicio de la libertad de expresión en Oaxaca y en México, por supuesto. Bueno, ya con este antecedente iniciamos nosotros, Espacio Ciudadano, un programa que se transmite en la señal 071 de ICI, nos puede seguir totalmente en vivo en internet www.mvmtelevisión.com Le recuerdo, la línea directa 205-6300, mensajes de texto 951-172-5797 y un agradecimiento y por supuesto reconocimiento también a nuestra compañera de las redes sociales que muy activa también difundiendo toda la información de Espacio Ciudadano, con intención de que usted conozca todo el contenido de los temas que abordamos aquí en este programa. Este programa hecho especialmente para usted. Hace algunos días quienes somos asidos al uso de las redes sociales, auditorio, nos dimos cuenta y con indignación tomamos la información que le voy a dar a conocer. Seguramente usted ya la conoce. Una persona capta a través de su aparato telefónico una situación que por supuesto debe de indignarnos y debe de hacernos pensar y reflexionar con intención de que no vuelvan a suceder este tipo de situaciones. Esta persona documenta el maltrato a un perrito, un perrito que era prácticamente arrastrado por la carretera por un taxista de San Dionisio Ocotepec. Le recuerdo que en septiembre del año 2015 el Congreso del Estado hizo una modificación al código penal y tipificó precisamente el maltrato animal como un delito, aunque no está considerado como grave. Si se sanciona con cárcel y con una multa económica a quienes incurran tanto en lesiones, priven de la vida y los utilicen para cometer actos de carácter sexual a cualquiera de estos animales dentro del territorio oaxaqueño. Y hay un caso documentado en el que se detuvo en flagrancia a una persona que cometía una agresión en contra de un perrito. Sin embargo, este tipo de situaciones parece ser son recurrentes. Este caso del que le comento nos lleva hoy a abordar nuevamente el maltrato animal. ¿Por qué se da este tipo de situaciones? ¿Qué es lo que podemos hacer nosotros como ciudadanos cuando nos demos cuenta de que se está cometiendo un abuso en contra de un animal cualquiera que sea su raza? ¿A quién podemos acudir? ¿Qué es lo que podemos hacer desde nuestras casas para evitar que se sigan cometiendo estos abusos en contra de estos animalitos? Bueno, hoy lo platicamos con cuatro mujeres que han estado trabajando intensamente en la protección de los animales. Ellas son Verónica Javier López, a quien saludo cordialmente. Perdón, Verónica Javier ha sido nuestro enlace y le agradezco a ella el haber aceptado esta invitación. Más adelante la va usted a conocer. Por lo pronto le presento a nuestras invitadas Isabel Morales Santiago, una mujer a la que le reconozco su valor, esta osadía y también este atrevimiento que tiene para hacer estas denuncias públicas con intención de que no se sigan cometiendo. Isabel, un gusto tenerte este día en Espacio Ciudadano. Muchísimas gracias, nosotros estamos agradecidos por los espacios que cuando vemos ese tipo de crueldad, quisiéramos gritar, a veces lloramos, yo he visto casos así en las redes y lo que hago lloro, quisiera gritar, quisiera que el mundo me escuchara. A veces me siento como en un desierto, digo, seré yo sola la que ando protegiendo a los animales, que no hay personas, pero afortunadamente con las redes te das cuenta de que hay miles que tienen esa educación, porque hablemos de que es educación también, de proteger a los animales o de indignarse. Y en este caso, pues me siento hasta ahorita muy bien, porque la gente ha respondido muy indignada, muy este, lo que me pasa a mí cuando veo ese tipo de situaciones, veo que sí hay mucha gente que le pasa lo mismo. Y eso me agrada, porque eso quiere decir de que cada quien desde sus trincheras, desde sus colonias, está haciendo algo por algún animalito. Y pues estos espacios son muy agradecidos, porque aquí puedo gritar, si se puede, al mundo, ¿no? Por favor, que seamos más humanos, más conscientes de esta situación. Y que desde donde estemos, vemos un caso de estos que hagamos algo, que esto implica dejar tus actividades, dejar tu día de planes que ya tenías, implica todo eso. Pero vale la pena, vale la pena porque evitas a lo mejor que otros cometan este tipo de salvajismo. Y si ven que ahorita nosotros lo que estamos pidiendo es que se haga justicia. ¿Para qué es que se haga justicia? Para que sea ejemplo de que otras personas lo piensen. Lo piensen a dañar a algún animal que no puede hablar, que no puede decir, tengo hambre. Y como tiene hambre, pues a veces hasta te jala el pantalón, ¿no? Te está diciendo, quiero comer. Y la gente dice, no, pues tienes un perro bravo, o encontré un perro bravo que está ahí. Y el perro te está diciendo, pues, voltea a verme, dame de comer. Y nosotros, los seres humanos, pues la mayoría los ve mal, pues. Entonces, estos espacios yo los aprovecharía y sobre todo para decirle a la gente que evite de comprar animales. Que quitemos esas prácticas de comprar animales. Habiendo tantos animales en la calle, hablemos de caninos y felinos, ¿no? Porque los mismos sufren los... Hombre, mucha gente los ha encontrado ya como una especie de negocio, ¿verdad? Exactamente. Criar perritos de raza para venderlos y, bueno, de esa manera obtener unos ingresos textos que a veces son muy lucrativos, muy importantes dentro de su vivienda. También nos acompaña el día de hoy Yesenia Luis Santiago, una joven también protectora de animales, animalista. La saludo con muchísimo gusto, Yesenia, bienvenida. Gracias. Un gusto saludarte. Carime Morales, otra de nuestras invitadas también, férrea, defensora de estos animalitos tan desprotegidos. Bienvenida. Gracias, buenos días. Es importante hacer una reflexión sobre el maltrato hacia estos seres vivos. Estamos viviendo un mundo violento, expresiones de violencia por todos lados. Y estas también se traducen hacia los animales. Yo considero que si no somos capaces de querer, de respetar a un animal, tampoco vamos a ser capaces de tenerle amor, respeto y, por supuesto, respeto a la vida de un ser humano. Es importante empezar a trabajar en este tema. Yesenia. Sí, de hecho, nosotros lo que queremos es que se respete la vida, la vida de cualquier ser, ¿sí? Porque creemos que son iguales. Todos, cualquier ser viviente tienen los mismos derechos y es lo que a nosotros nos interesa, ¿no? Inculcar desde que son niños el respeto hacia cualquier forma de vida porque hay muchos estudios. Hace algunos años se hablaba, no sé, de unos niños que asesinaron a uno de sus compañeritos. Creo que esto fue en Monterrey, me parece. Ya tiene varios años. E investigando encontraron que los asesinos habían practicado con animales. Entonces, hay muchos estudios que dicen que los asesinos empiezan con animales, empiezan torturando animales, empiezan a desensibilizar primero con los animales y de ahí pasa la violencia hacia los seres humanos. Y es por eso que la violencia contra los animales no es un juego de niños, ¿no? Es como una... es un ensayo para cometer otros actos de violencia más adelante. Claro, totalmente de acuerdo. Sí, entonces es lo que a nosotras nos preocupa y este... y nuestro proyecto como... bueno, somos animalistas independientes. No tenemos ninguna asociación, tampoco tenemos ningún apoyo. Nos hemos conocido por el trabajo que hemos realizado y pues gracias a la señora Isabel nos hemos conocido. Y nos pusimos un poquito a investigar con otras asociaciones que ya están bien organizadas, con otras asociaciones como APAWAX, como Ángeles del Cielo. Ellos nos han... han tenido la amabilidad de asesorarnos para hacer realizar un proyecto. Un proyecto que para nosotros tiene tres líneas de acción que son muy importantes. Nosotros queremos la esterilización, la concientización y la legislación. Y en eso hemos estado trabajando. Vamos a hacer una pequeña pausa, regresando a auditorio, le muestro imágenes fuertes que tenemos y que... pero es necesario que las difundamos para que esto no se siga repitiendo, auditorio. Le repito, esta situación es lamentable tener que pasarla a través de estos espacios. Sin embargo, son hechos que estamos viviendo, son hechos que se están presentando y que necesitamos componer. Vamos a hacer una pequeña pausa y regresamos. Noticia de Oaxaca, 0180077628 ... ... ... ... ... ... ¡Gracias!